¡Suscríbete! ¡Es muy fuerte, eh! ¡Me voy a Sevilla! Series con las que te has enamorado. Pensando en él cada minuto de mi vida. Y series con las que te has emocionado. Vamos a ser los puñeteros héroes de toda esta gente. Series que siempre has encontrado aquí, en Antena 3. Me llamo Sira Quiroga y soy costurera. ¿Seguimos trabajando en una ficción de calidad, capaz de cruzar fronteras? Llegó lo de Marbella condenado a 15 años por asesinato. Y de seguir conquistándote. Y para conseguirlo, esto es lo que tenemos preparado para los próximos meses. La cocinera de Castamar. Estamos jodidos. Muy jodidos. No solo debemos un bastón al banco. Es que hemos cabreado a los de la vega. Hola. ¿Quién es esa? La pequeña de la familia. Olvídate del dinero. Y encima os reventamos la puta academia. Cuando dice usted reventar, se refiere a... Sí, reventar. Por dejarlo claro. Mamá, nos han hecho un corleón. ¡Mamá, qué haces! 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 La valla. Dile que venga a casa a las siete, tendrá un pase en la valla. Aquí, en el corazón. Benidorm. He conocido a un vasco. Y ha venido a Benidorm a reencontrarse con su primer amor. Si te pones unas extensiones, ¿te le das? ¡Tuite, que sos una etapa de libro! Forrao. Supongo que por conocerle tampoco pasa nada. Mentiras. Antes de publicar esto sobre Xavier, ningún miembro de su familia, ningún amigo, sabía esto sobre él. Ahora ya lo saben. Si yo hubiera pensado que ella no quería acostarse conmigo, nunca me hubiera pasado nada. No, se trata de mí. Se trata de las siguientes. Amar es para siempre. Es usted el nuevo parroquio. ¿Cuándo podrías empezar a trabajar? Me llamo Miguel Blas. Te presento a mi hermana Socorro. ¿Me han hablado mucho de usted? Señor, dame paciencia. Os quiero pedir que llegado el momento paséis todos un fin de semana en Sanlúcar. Alba. Lo último que recuerdo es que yo estaba en el pub, que me encontraba mal y me fui. Alba, en estos casos es aconsejable tomar la pastilla del día de después. Hemos vuelto. Los hombres de Paco. ¡Sí, somos nosotros! Paco, que vamos a la cabeza de la violeta. Paco, que nos la comemos. Paco, por Dios, que esto no lo cubre seguro. La mejor ficción. Siempre en Antena 3.